Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días, la matutina de hoy se titula Alimentación Perfecta, y el versículo se encuentra en Génesis 1.29, y dice Dios colocó en el huerto del Edén a Adán y a Eva para que disfrutaran del mundo perfecto que había hecho. Dios los había creado con sus propias manos, y sabía que sus músculos, huesos, órganos, así como cada célula pequeñita, necesitarían nutrirse correctamente. Por tal motivo les indicó que podían comer todas las semillas y las frutas de los árboles y las plantas, pues serían esencial para que su cuerpo gozara de buena salud. Adán y Eva no necesitaron medicinas mientras estuvieron en el huerto, pues su cuerpo funcionaba correctamente por ingerir alimentos nutritivos. ¿Te gustaría ya no enfermarte ni tener que visitar un doctor? ¡Claro que sí! Entonces ya tienes la receta y medicinas perfectas. Frutas, verduras y semillas todos los días. Como actividad de hoy, Practica la receta perfecta, alimentándote sanamente. Querido Padre, gracias por las frutas, las verduras y las semillas. Que tengas un lindo día. ¡Hasta la próxima vez! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!